Banco Federal de México le desea feliz cumpleaños. Y nadie me felicitó. ¿Qué harías si le has dado todo a tu familia y al final no recibes nada a cambio? ¿Saben qué día es hoy? ¡Esta son! ¡Basta! Las cosas van a cambiar. Se acabó la beca Antonio Solano. ¡Oh, sí! Pero hasta para Antonio habrá un cambio de planes. ¿Qué es usted? Un poquito tuyo. Un poquito tuyo. Estreno lunes 13 de mayo a las 8.07 centro por Telemundo. ¡Gracias!